Y en este caso Tito el Bambino da unas declaraciones diciendo Si Yaelin se prepara no vendería, me da pena porque ella no tiene culpa. En el canal de Chente y Rush, el patrón explicó que la dominicana no tiene la culpa de presentarse en un escenario como el United Palace y de tener la notoriedad de hoy ostenta pues solo intenta lograr sus sueños. Veamos las declaraciones del Tito el Bambino. Adelante. En las épocas pasadas tú no veías tanto artista enfermo. ¿Por qué? Porque los artistas que se preparaban en épocas pasadas se preparaban a base del amor a la música. Y el amor te traía la gloria de la música. Hoy día cogemos un talento y desde que lo cogemos lo frustramos. Tienes que tener los números de este. Tienes que hacer lo que hace este. Y tienes que llevar aquí a este. Espera, te da un mejor ejemplo, Tito. Yaelin empezó a cantar antes de ayer y ya está en un teatro en Nueva York, cabrón. No. Y mira, yo te voy a decir algo. No. Con mucho respeto, yo sé que este es el tema que todo el mundo habla. Pero a mí me da mucha pena. ¿Tú sabes por qué me da mucha pena? Porque ella no tiene culpa. No la conozco. No sé quién es. Pero sabes que me da mucha pena porque ella no tiene culpa. Y toda persona tiene un sueño. Ella no es mala. Ella está tratando de buscar su sueño. Malo es el que le dice, haz lo que estás haciendo. Porque si tú me dices a mí, yo te digo, ¿tú quieres cantar? Ok, tú eres una potencia para las redes sociales. Pues vente. Vamos a sacarte bailando, cogiendo clases de baile. Vamos a acogerte, a sacarte componiendo con grandes compositores, cogiendo clases de canto. Pero ¿sabes qué? Tristemente, si ella hiciera eso que el patrón está diciendo, no vendería. Qué detalle. ¿Por qué? Pero ese es el problema. Porque queremos música desechable. Queremos payacería. Queremos llamar la atención, no captar la atención. Bien, ahí podemos escuchar las declaraciones de Tito el Bambín en la entrevista de Chente y Drash. En donde él explica palabras sabias. Son personas que tienen ya su leyenda, su repertorio. Desde hace muchos años sabe cómo se trabaja en la industria de la música. Las palabras que él mencionaba y desde la entrevista son palabras que tanto Angel como Néstor se la han repetido mucho cuando hablan de artistas, ya que ellos tienen más experiencia en ese ámbito. Y es que ahora la música es desechable. No es música de verdad, música que tú dices, cóntale. Yo voy a volver a escucharla. O sea, tú más fácil, uno ahora en la actualidad, a veces en la casa limpiando, uno busca música así de yo en Marraquín y Ken White y todo el bambino porque era música de calidad. Entonces, ahora es más, como él mencionaba, llamar la atención que lo que tiene captación. Entonces, por más que ella quiera, como él mencionaba muchas veces, de que la entrenen, como mencionábamos, de que la ayuden a manejarse. Ahora vende mucho llamar la atención y está en polémica. Si ella no hace algo en donde la gente tenga que hablar o comentar, realmente no da abasto y la gente no va a hablar de ella y puede ir en decadencia, que eso es a lo que se refiere. No está de más dar consejos en esta parte y como él dice, a ella no tiene experiencia, ser una persona nueva en este ámbito, se deja llevar de lo que le dicen y no de lo que le conviene. O sea, se dejan llevar del momento, mira esto, a lo otro. Hablamos de la polémica luego de la supuesta filtración del capture que estudió de 6ix9ine y toda la cosa que le han podido afectar en estos pocos días y que continúa de esa manera. Pero señores, recuerden que Jailene, aunque se vea un cuerpo de mujer ya de 25 años y más, Jailene lo que tiene son 20 años a pesar de su apariencia y hay cosas de que ella se deja llevar por ilusiones. Y como mencionaba antes del bambino, por sueños. Su meta de ella cumplir su sueño es ser artista, ser cantante, está bien, de brillar. Pero si no tiene un equipo que le ayude y tampoco superarse, no va a salir de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Se lleva de ilusiones de comentarios de personas que tal vez pueden mover nosotros con un tercer ojo de que sí, puede hacer que le den un empujón, pero tal vez en los sonidos, en lo polémico, pero no en lo de verdad, en lo que le resulte a ella. Y como decía Tito, si por ejemplo, yo dándole este consejo a ella, ella lo utilice, puede hacer de que no le beneficie. ¿Por qué? Porque vivimos en una era que si tú no estás en un chisme, si tú no le quitas a la novia a fulano, que si tú no hiciste esto, tú no suenas. Porque estamos en una era que hacen lo que sea para llamar la atención, porque ya lo pulcro, lo original, lo orgánico, se ha perdido completamente, pero no está de más. Es un buen consejo de personas que tienen ya toda su trayectoria, como dice el bambino, de dárselo a Yailin, a pesar de que él no la conozca, como él mencionaba que nunca se había tratado con ella, pero puso los puntos sobre la ahí que todos hemos dicho. O sea, ella todavía es una muchacha que no sabe de nada, ella ha tratado de manejarse entre grandes y lastimosamente ha llegado a su vida a personas que todavía la siguen encerrando en un círculo, a pesar de que pocas veces ya ha salido, ha hablado, hemos dicho muchas veces que con Chale, por fin hubo una lua al final del túnel, hizo esto y todo lo otro, pero todavía no ha elegido una línea, todavía no vemos a Yailin como esa artista, hablándonos de música tan internacional, sino que todavía la vemos en que ella está famosa, está pegada, pero por el sonido y la polémica que están ocurriendo en estos días y ya por la relación que tuvo con su antigua pareja. Pero esperemos que estas palabras le lleguen a Yailin y que ella entienda que ya tiene que sentar cabeza y trabajar por su música, si ese es su más grande deseo. Ya lo de Yailin como que es algo canzón, el mismo tema todos los días, en cuanto al fervor urbano, la jérega. Yailin, 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 Yailin. Yailin sabe lo que tiene que hacer. Ella es lo que debe de sentarse y poner la mente fría. Ella está viendo dónde está llegando, pero yo creo, yo difiero de lo que dice Tito el Bambino, que es un artista de gran data, pero yo creo que si ella se prepara, puede dar un gran cambio. Y ella tiene la fama, que es lo importante. Ella tiene que acompañar esa fama con hacer buena música, prepararse a un escenario que no es fácil, porque a la gente además le gusta criticar, pero usted no sabe lo que es estar frente a un público ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que ellos deben hacer con su equipo de trabajo, un marketing bien hecho, ¿me entiendes? Un marketing bien hecho, publicidad, los videos en Instagram que no sean de lo que era, sino de que esté ensayando, de que está practicando. Aquí hay muchos coreógrafos que son buenos. Mire, un coreógrafo bueno es el de Miriam Cruz, que Miriam Cruz es una adulta mayor, una dama ya con varios años, y usted va a ver que baila igualito. Entonces, lo que le falta a ella es esa dinámica en el escenario. La seguridad. Claro, la seguridad que no esté en el aire, como se ve, que aprenda a caminar también. Que tenga el porte de artista. Eso es lo que me ha dolido. Que tenga el porte de artista. Eso es lo que me ha dolido a mi hijo y a mi madre. El caminar. Que mujer le pesaba el cuerpo. Hasta bebé, aquí está. Pero yo creo que ella puede lograrlo. No, de que puede, puede. Pero tiene como tú sentar cabeza y decir, yo quiero hacer esto, pues a empezar a trabajar. Ya estoy cansada de ver la cara así sentada en toda la historia de ella, o en piscina metía. Entiendes, ya ella trabaja. Es como tú dices, ella tiene el sonido, tiene la fama. Ahora que demuestre lo que supuestamente Ando no la dejaba hacer, que era la música. Claro, sí, así con la ayuda de Six Nine, que por dinero no se paren. Ya lo saben. Por dinero no se paren. Es así. Gracias. Gracias.